¿Qué significa soñar con un antílope? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Soñar con ver antílopes simboliza un amor largo y feliz. Tienes más confianza en ti mismo porque tu pareja te apoya y te ayuda a lidiar con las dificultades de la vida. Si tu familia criticaba todo lo que haces, en el siguiente periodo pasarán de hacerlo y tendrás su apoyo incondicional. Tus miedos desaparecerán con el tiempo y estarás más decidido y estable. Si no estás en una relación, los antílopes son una señal de que encontrarás a alguien que te conquistará en un abrir y cerrar de ojos. Te darás cuenta del verdadero significado del amor con esa persona. Tendrás necesidad de estabilizarte por lo que es posible que decidan empezar a vivir juntos o a casarse en poco tiempo. Si sueñas con matar a un antílope, este sueño te advierte de una enfermedad breve y grave. Es posible que te sientas culpable por algo que sucedió en el pasado, pero no pudiste hacer nada para evitarlo. Esta situación afectará negativamente a tu salud mental y tu cuerpo. Una enfermedad será una excelente manera de escapar de la realidad, que las personas con las que vives también lo notarán. Insistirán en que pidas ayuda y cambies ciertas cosas que pueden destruirte. Si sueñas que le das de comer a un antílope, significa que tu arduo trabajo finalmente será reconocido. Y es posible que obtengas algún tipo de reconocimiento o recompensa que signifique mucho para ti. Todo lo que ha hecho hasta ahora no ha provocado la reacción de sus superiores. Esta situación te preocupaba y te frustraba al mismo tiempo, e incluso pensaste en cambiar de trabajo. Sin embargo, tendrás que tener un poco más de paciencia porque esta vez el éxito llegará a tu puerta. Si sueñas con montar a un antílope, significa que experimentarás algunos inconvenientes en un futuro. Serás testigo en la pelea de dos personas cercanas y esto será bastante estresante para ti, ya que no querrás elegir de qué lado estar. Soñar que alguien está montando antílopes significa también alguna injusticia. Quizás seas testigo de algún error de alguien que puede destruir a la familia de otra persona. Sin embargo, sus manos pueden estar atadas y es consciente de lo que ha pasado y esto lo lastimará durante mucho tiempo. Si ves a un antílope herido en tu sueño, lidiarás con problemas de salud más pequeños que has estado ignorando durante mucho tiempo. Sientes síntomas desde hace algún tiempo, pero los sigue ignorando porque siente que no es grave. Sin embargo, acudir al médico podría despejar cualquier duda, por lo que tiene miedo de concertar una cita. Si sueñas con cazar antílopes, significa que no tendrás miedo de hacer nada para lograr tus objetivos. Estás decidido a lograr todo lo que has imaginado con respecto a tu vida laboral y privada. Las personas de tu entorno podrían juzgarte por ello, pero lo ignorarás, porque quieres hacer cualquier cosa para ser feliz. Sin embargo, ten cuidado ya que podrías lastimar a muchas personas durante tus objetivos. Si sueñas que un antílope te ataca, significa que tendrás una discusión con tus jefes o socios del trabajo en el futuro, porque ellos no están dispuestos a escuchar tus ideas. Sin embargo, si sueñas con antílopes atacando a otra persona, significa que tu amigo o pareja te puede decepcionar. Si sueñas que robas un antílope, significa que te avergonzarás en un futuro cercano. Probablemente estarás en una reunión con muchas personas y dirás algo que hará que otras personas se burlen de ti, ya que tus conocimientos sobre determinado tema son muy vagos. Si sueñas con vender un antílope, significa una ganancia financiera. El siguiente periodo será fértil en lo que respecta al dinero y es posible que obtenga un aumento esperado o que su negocio privado funcione mejor de lo que esperaba. Si sueñas con comprar un antílope, significa que algún deseo tuyo se hará realidad y es posible que esté fantaseando con un viaje o una mudanza durante mucho tiempo, por lo que el siguiente periodo será bueno para que eso suceda. Si sueñas con ver antílopes, esto simboliza ansiedad si los ves en una jaula o en un zoológico. Sientes que estás experimentando un fracaso tras otro desde hace algún tiempo. No importa lo que hagas, resultará en una pérdida o en un error. Esa forma de pensar puede provocar ansiedad y también depresión. Trata de buscar cosas buenas en tu vida y piensa positivamente. Si sueñas que comes carne de antílope, este sueño puede simbolizar tristeza y también insatisfacción contigo mismo. Estos sueños suelen ir seguidos de sentimientos de sorpresa, emoción y alegría, pero a veces también de miedo y pánico. Los significados de los sueños pueden ser más simples si has visto algún documental acerca de este animal. Gracias por estar aquí, deseo que todos tus sueños se hagan realidad y espero verte pronto. Un abrazo.